El Complejo Dulcería El Cazador y Cabañas, equipado con piscina exterior de temporada y vistas a la montaña, se encuentra en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, a 700 metros del Cerro El Centínela. El establecimiento cuenta con bañera de hidromasaje. El Cerro Calpario queda a 2,8 kilómetros. En el establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. Todos los alojamientos tienen terraza y zona de salón comedor. Algunos tienen balcón y diagonal o patio con vistas al jardín. Todos disponen de cocina con microondas, tostadora, nevera y cafetera. El baño privado incluye bañera, bidet, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El chalet facilita wifi gratuita en todo el recinto. El establecimiento cuenta con mesa de ping pong y préstamo de bicicletas. El complejo El Cazador se halla a 3 kilómetros del Parque de la Independencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.